Pues cuando quieras. Pues a mí como joven universitaria me gustaría que en la Eurocámara se debatiera sobre el tema de la subida de tasas. Dado que ahora mismo con esta subida hay muchos jóvenes que no pueden permitirse unos estudios superiores, lo que hace que hoy se vuelvan a tener unas diferencias sociales como antaño.